Sabe que cometió infracción adentro del área. Un Exolvois que no patea bien. Sabe que cometió infracción adentro del área. Un Exolvois que no patea bien. Cambiazo, pero Tigre se ponió uno a cero arriba. Este es el gol de Montoya. ¿Qué pensó Alville? Que la pelota iba a llegar en forma de centro. Actuó antes del remate del hombre de blanco y por eso después no puede reaccionar. La intuición del arquero esta vez le jugó en contra. Montoya es uno de los mejores que hay hoy en el partido. A la Orbán, un despeje de su compañero y se transforma en esto que parecía Golden Boys en córner a favor del equipo visitante. Un instante más tarde, cuando no terminaba ninguna Tigre, terminó una. Excelente.